Probemos, material escolar de bodega ahorrera. Como este borrador, grande y grueso, que parece un color. Y aunque es complicado borrar y grabar a la vez, el borrador cumple su función, borra bien, y, no mancha. Solo que, la punta que tiene, es bastante corta, y ancha como para volver a sacarle punta, además al ser tan largo y flexible, se vuelve algo complicado de usar, pero aún así, es bonito.